Según el más reciente reporte de autoridades de salud, Nicaragua acumula a la fecha 4,362 casos positivos de COVID-19. En su más reciente nota de prensa, el MinSA detalla que en la última semana atendieron a 81 nicaragüenses con padecimientos de coronavirus. Solamente se reporta una persona fallecida por esta causa. En cuanto a los casos recuperados, las autoridades puntualizan 4,126 nicaragüenses que lograron vencer la enfermedad. Justamente representantes del Ministerio de Salud recibieron una donación de 918,800 unidades de equipos de protección personal consistentes en batas, gafas de protección y mascarillas quirúrgicas de parte de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, el MinSA recibió 508 hisopos para toma de muestras respiratorias, también kits de extracción para detectar RNA del virus de la COVID-19. La donación sería utilizada por el personal público de salud que trabaja en primera línea con los casos de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.